La 20ª Feria Internacional de Lima de México y feliz Día Mundial del Turismo para todos. La 20ª Feria Internacional de Lima de México Los discursos fueron fuertes, un discurso donde el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, propuso hacer una rebaja de hasta 20.000 pesos en el impuesto a las ganancias para que la gente pueda vacacionar. Y bueno, a lo que el Ministro de Turismo de la Nación respondió que nunca se ha utilizado este ámbito para hacer propuestas políticas. Algo que no es tan así, pero bueno, así con este ambiente, con este ambiente en donde tendría que ver concordia, comenzó esta feria en donde de última todos tenemos que estar unidos para hacer del turismo realmente lo que debe ser un generador de bienestar para todo el país. Música Bueno, estamos con Hernán Lombardi en el primer día de la FIT, una FIT más chiquitita, pero bueno, acorde a los tiempos en que estamos. Mira, yo creo que se puede apostar al turismo con toda confianza. Es la máquina más importante para salir de la crisis económica. La Argentina hace cuatro años que no genera empleos y el turismo puede hacerlo a futuro si hacemos las cosas bien. Interesante la propuesta que hiciste en el acto de apertura. ¿20.000 pesos? Mira, yo creo que ante el tipo de cambio tan complicado como el que tenemos, ante un escenario como Brasil que devaluó, como las líneas aéreas que incentivan el viaje al exterior en cuotas, en pesos, hay que tomar medidas rápido. Yo creo que si nosotros podemos deducir del impuesto a las ganancias a los que viajan por la Argentina, estamos consolidando un mecanismo fiscal que haga incentivarnos a viajar y conocer nuestro precioso país. ¿Cuál fue la repercusión de tú? Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que esas cosas, primero siempre los funcionarios se perturban un poquito, después reflexionan y ver que estamos en lo correcto. También hiciste referencia a lo que es cultura en Buenos Aires. Estamos, en estos días voy a ver Don Carlos y realmente algo de extraordinario. Bueno, la reapertura del Teatro Colón, la usina del arte, el polo circo, el ex festival del tango, la noche de los museos, el gran trabajo de cultura en la ciudad repercute sobre el turismo. Si la ciudad de Buenos Aires tiene cultura por un lado y tuvimos reuniones y abrimos ahora el nuevo centro de convenciones, que se inaugura el mes que viene, pero está operativo a partir de enero de 2016. ¿Cuál ya se tiene conocimiento? ¿Cuál va a ser el primer evento? Hay tres o cuatro eventos grandes que ya estamos preparando. Bueno, acá medio misterioso, pero ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Perdón, estamos recorriendo la Feria Internacional de Turismo y nos encontramos en el stand de Córdoba, con un hotel, pero más que con un hotel, con un hotelero. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo te va, Rodolfo? Él es Tito Godoy, un gran amigo, un gran amigo que hace muchos años está en la hotelería, está en la hotelería de Córdoba, ha abierto muchos hoteles y ahora está generando un hotel, un apartment. Un apartment, o sea, un edificio, un apar hotel con servicio de hotel, que se llama Cube. Y decime, hace poco tiempo ustedes hicieron, marcaba un hito, fueron seleccionados por una cadena, ¿cómo es? Con una certificación. Un canal de venta chino, que no recuerdo el nombre, porque por suerte tuvimos muchos premios, fue el año pasado, de China, que son sitios, como decir, los que conocen los argentinos, lo que es despegar, booking, hotel beds, best day, los canales donde sacamos el premio de lo que es la excelencia en cuanto al servicio, pulpitud, atención al cliente, precios acordes al costo-beneficio. Y realmente, eso es el esfuerzo del equipo de gente que trabaja en Cube, ¿no? No solamente mío, sino de todo el personal que hay que ayudar. Ahora, ¿y qué es lo que tiene de bueno Cube? A ver, además de ser lindo... No, 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 Cube, yo pienso que... Yo pienso que Cube ahora está en este momento, por suerte, como no sé el resto de la hotelería, ¿no? Pero Argentina está pasando por una baja que se nota mucho tanto en las agencias de viajes como en este tipo de servicios y no vamos a echar la culpa al hotel que es caro o a la par del hotel que es barato. Simplemente es un mix, es una conjunción de lo que es cómo está el país ante los ojos de los extranjeros, el turismo, las inversiones, y teóricamente se ha notado una gran baja de venta. Entonces, lo que uno va a tratar en esto es tratar de seguir prestando el mismo servicio, minimizar los costos al máximo, sin bajar la calidad y seguir atendiendo bien a los huéspedes para que vuelvan, ¿no? Vamos a esperar ahora con este nuevo gobierno que pase o esperemos con anhelo que esto salga para bien para toda Argentina. ¿Cuál es el fuerte de Córdoba? ¿El congreso, por ejemplo? Teóricamente congreso, pero se ha notado mucho la baja de lo que es hace 5 años atrás ahora. Congreso, turismo del exterior, turismo o mercado corporativo. Históricamente Córdoba no tenía más del 3, 4% de lo que es el mercado exterior y ahora, por suerte, lo sé, lo que respecta a nuestro producto estamos por encima del 20% más o menos. Mercado exterior. Bueno, o sea, difícil para la hotelería, pero realmente peleándolo así. Peleándolo como corresponde y sin bajar los brazos. Muchas gracias, Tito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!